Hola, hola, el video de hoy va a ser bastante diferente, de hecho no es un video, es como una especie de ilusión de sonido o algo así por lo que les voy a pedir que antes de ver este video vayan a buscar sus audífonos si no tienen audífonos en este momento vayan, levantense, vayan a buscar sus audífonos, pausen el video y hasta que no tengan audífonos no vean este video porque si no tienen audífonos el video no va a funcionar o sea no va a ser como lo mismo y si lo ven así sin audífonos va a ser como que meh, no lo van a entender así que por favor si no tienen audífonos no vean el video ahora, véanlo después cuando encuentren audífonos porque no se van a arrepentir yo voy a bajarle un poco el volumen a mi micrófono para que ustedes no me escuchen tanto si es que llego a hablar y ahora quiero que se pongan los audífonos, ahora tú ponte los audífonos conmigo, póntelos bien ahí apretadito para que nadie no puedas escuchar nada de lo que está afuera, le subas un poco el volumen al video y ya empieza a escuchar tranquilo no va a haber ningún screamer, nada por el estilo, es la sensación de estar en una barbería así que sin más preámbulos vamos a ver el video, o sea vamos a escuchar, cierran sus ojos hola 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 hola, hola 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 hello hello there how are you, yes informed you are here for the virtual haircut,きТак He eso es ok, I will go get Luigi it will come and cut your hair, I am Manuel, just stay there emmasi. Lewisy ili bu. The person is here for the art came 100 hair cut, you better come off es básicamente el que corta el pelo fue a buscar a otro tipo meanwhile i will go over here and play the music because that is what i do here at the barbershop ah it's so nice to see you welcome to the starkey setera barbershop and your virtual haircut i'd like to start the demonstration by moving over to your right hand side and picking up this bag if you just hold still for a second i'll put this bag over your head just like that the bag over the top of the head and now i'll take the bag off there we go the only reason i did that is because all of the fancy barbershops do that what you're listening to as i move off to your right here very quickly wash my hands manuel could you get that please oh thank you manuel let me finish washing my hands just bear with me for a few more yes wow i thought i was saying all we are doing is using your head ...as el punto de escuchar. Y tenemos dos micrófonos, uno en el lado de la cabeza, en la misma posición de la izquierda. Y tu izquierda. Tu cerebro está haciendo todo el trabajo, diciendo dónde los sonidos vienen. Ok, voy a tomar el escenario. Es muy bien. Ahora, voy a empezar el clipe. Voy a poner el clipe closer a tu ear. Muy bien, a tu el right ear. Follow me, como voy a mover el lado de la cabeza, a tu la izquierda. Y, 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 y. Ok. Ahora, voy a tener el efecto de la cabeza con el eléctrico. Voy a primero, voy a ponerlo a tu lado. Y aquí está. ¡Perdón! Y en el lado. Y en el lado. ¡Oh, sí! ¡Ey, eso es bueno! Manuel, ¿qué te piensas? ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh, sí, sí! ¡Es bueno, Luigi! Te ha ido tan hermosa. ¡Oh, muchas gracias, Manuel! ¡Oh, más rápido! Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. Calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called Cedera. Well, thank you. Thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barber Shop. Goodbye. Goodbye. And don't forget to dare you. Ok. Eso estuvo increíble. Estuvo increíble. Bueno, ¿qué pensaron del efecto visual? O sea, perdón, efecto visual, efecto sonoro. Estuvo bastante bueno. O sea, en algún momento sentí como el tipo iba caminando alrededor mío. Está en inglés. Ya sé, la conversación estuvo en inglés, pero básicamente toda la explicación, o sea, todo lo que dijo el tipo fue la explicación de lo que estaba pasando. Pero no tiene sentido. O sea, no tiene... Si no entendiste, no importa. O sea, igual entendiste todo el... De que acá se escuchaba la guitarra, de que acá se escuchaba el tipo caminando. Cuando me cortó el pelo con la tijera, yo sentía que estaba como que, oh, me va a cortar la oreja. No sé, cuando me susurró, estuvo como, no sé, fuerte. Me gustó el video. Eh... Genial. No sé qué ustedes pensaron. Denle un me gusta, chicos, se los sorprendió este efecto sonoro. Y de nuevo, si lo viste, si viste este video sin audífonos porque eres porfiado y dijiste, ¡No voy a ver igual sin audífonos! Por favor, consiga audífonos, vuelve a ver el video que la verdad está genial. Recomiéndale este video a algún par de tus amigos, cópialo en Facebook, por ahí, porque la verdad vale la pena esto. A mí me gustó bastante como el efecto de sentir que si cierran los ojos estás en una barbería. Yo no los cerré los ojos porque no quería salirme de la cámara, pero ustedes, si no lo vieron con los ojos cerrados, véanlo, cierran los ojos, no sé, está increíble. Bueno, chicos, denle un me gusta si les gustó el video y suscríbanse que subo videos todos los días y díganme si quieren más videos de este tipo, o sea, juegos, o sea, videos diferentes con este tipo de cosas un poco raras. Pero bueno, suscríbanse que subo videos todos los días, los quiero mucho, cuídense. Bye, bye. Ah, qué lindo. Sé para qué carajo me sirve eso, pero lo puedo ocupar. Ok, tenemos un bol acá. Un bol. Vamos a lavar la losa. Ay, vamos a lavar el cereal. No importa. Vamos a lavar el cereal. No importa que ya sé que el cereal no se lava. Desapareció el cereal.